¡Saparito! ¡Sapateadito! ¡Saparito! ¡Sapateadito! ¡Sapateadito! ¡Arriba! ¡Vamos, chavibos! ¡Taco! ¡Taco! ¡Viva! 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 la vida en los ojos, todo el tiempo me palpiza, ¿y será que me besará para ver su boquilla? Me muero porque me queda, por estar entre sus brazos, ¿y será que un día morigas, amorcito y te quiero tanto? La recosa por negro me tiene loco, me regalo un florero lleno de lucha, y una carta que dice cosas hermosas, la de los ojos negro me tiene loco, me regalo y te voy a hacer cristales de la cinturina bajo, zapas que adiós, zapas que adiós, suela, 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 espectacular la pista, espectacular los bailarines, suela, zapateadito, zapateadito. A ver como dice, se lujan los zapateadores, es un zapateadito la ropa de medio, zapateadito, vamos, arbolito chiquito que de abajo te criaste.